... Estamos en vivo en Plaza de Mayo, está allí Nicolás Munafó. Nico, todo tuyo. Gracias, estamos con Miriam Bregman, diputada y precandidata a presidente por el Frente de Izquierda. Bueno, Miriam, un 24 más, no importante, a 40 años que se van a cumplir del regreso a la democracia, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, cada 24 de marzo se resignifica. Creo que este año el tema de las consecuencias económicas del golpe de las que hablaba Rodolfo Walsh, tienen un significado especial, porque él ya hablaba en ese momento, en su carta abierta, en el año 77, de la miseria planificada, de la llegada del Fondo Monetario, de cómo las multinacionales se venían a beneficiar con el golpe. Cuando vemos hace unos días que murió Black Kier en la total impunidad, creemos que de nuevo hay que volver a unir cuáles fueron los motivos profundos de ese golpe. Las torturas, los secuestros, la apropiación de bebés, tenía en un trafondo el cambiar la estructura económica del país. Por eso creo que hoy todo eso lo tenemos que reactualizar y seguir peleando precisamente contra esas consecuencias económicas. Me hablaba hace un ratito con Romina de Plas, colega tuya, que hoy por hoy hay diputados que siguen con el negacionismo, que no son 30.000, que fue una guerra, la historia de los dos demonios. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Qué colegas que se sientan en la misma banca piensen de esa manera? Bueno, hay que denunciarlo fuertemente, hay que contarle a los jóvenes, a los jóvenes qué significan esas ideas. Yo hace unos días estuve en Tucumán. Por un lado visitamos con Nicolás del Caño la escuelita de Famayá, primer centro clandestino del país en el año 75. Estuvo al mando Bussi del operativo Independencia. Y aparte salías a la calle por Tucumán y veías carteles de mi ley con la familia Bussi. Bueno, creo que nosotros tenemos que contarle a toda esa juventud que son torturadores, son apropiadores de bebés, pero que la falta de derechos que la clase trabajadora hoy padece tuvo su gran salto en esa dictadura militar. Que el Fondo Monetario llegó con la dictadura militar. Entonces a la par que peleamos contra el Fondo Monetario, que peleamos contra esas consecuencias económicas que se mantuvieron en estos 40 años de gobiernos constitucionales, señalamos claramente que esa derecha es reacción. Que esa derecha llega para quitarle todos los derechos a la juventud. Que esa derecha no quiere que haya educación pública. Los derechos más elementales son negados por ello. Gracias.